¿Te imaginas no poder leer tu libro favorito? ¿O estudiar por un examen sin apuntes adaptados? ¿Y si fuese alguien cercano a ti? ¿Y si te digo que puedes aprender y enseñar de forma más eficiente? Pues con mi aplicación, si eres estudiante, puedes almacenar apuntes tuyos de tus compañeros y escucharlos con traducción del baile para aprender idiomas. Si eres profesor, puedes manejarte con el baile para que se amaneje apuntes adaptados, entre otras muchas funciones. Así que si te ha gustado y lo ves útil, agradecería que me apoyases con un me gusta. Muchas gracias y un abrazo.